Hola que tal Dreamers, hoy en día no existe ningún suceso que no sea registrado por alguna cámara lo cual incluye el mundo de los deportes, en donde los jugadores y atletas son grabados todo el tiempo para ver su desempeño. Lo vergonzoso para ellos es que sus errores y momentos graciosos también quedan grabados, por eso hoy les traemos una recopilación de momentos embarazosos ocurridos en los deportes. Antes de iniciar no olvides suscribirse al canal si son nuevos y darle un mega like al video, ahora si empecemos. Esta apasionada jugadora de voleibol puso hasta su último aliento para salvar la pelota que el otro equipo había lanzado con mucha fuerza, pero no lo logró y ella salió volando hacia un costado de la cancha donde estaba un bote de basura, pero aún así la chica se levantó sin ningún rasguño y sonriendo. Este sonidista de la NFL creía que podía pasar frente a los jugadores antes de que ellos salgan del campo de juego, pero no lo hizo a tiempo y terminó aplastado por algunos integrantes del equipo de fútbol americano. Podemos asegurar que esa no fue una decisión muy inteligente de su parte. Durante los partidos de fútbol los camarógrafos deben moverse de un lado al otro para captar los mejores momentos. Este camarógrafo corría para filmar la celebración del jugador Rui Díaz y en el camino se resbaló y terminó en el suelo. Así que su divertida caída se viralizó más que la celebración del futbolista. El futbolista James Rodríguez sorprendió a todos cuando detuvo un partido entre el Real Madrid y el Sevilla para agarrar el balón con sus manos. El jugador tomó la pelota e indicó que se encontraba desinflada, lo cual molestó mucho a sus rivales ya que no es permitido realizar algo tan loco como lo que hizo. El entrenador técnico de Brasil celebraba el gol de uno de sus jugadores con mucha emoción, por lo que salió corriendo con la compañía de sus asistentes, pero tropezó, dio un trampolín y terminó en el piso. Aún así se levantó a seguir festejando y la alegría no se le desvaneció de su rostro. Un jugador del Spartak, Moscú, estaba listo para cobrar un penal cuando de pronto apareció un fanático del equipo y anotó el gol. El público enloqueció ante la acción del hincha y él cumplió su sueño, aunque los guardias lo sacaron de la cancha y el penal se tuvo que cobrar nuevamente. El jugador Anderson López quería celebrar su primer gol en la liga de fútbol japonesa, así que saltó sobre la valla publicitaria para estar más cerca del público. Lo que el futbolista no sabía es que la distancia entre la valla y el suelo era mucho más profunda de lo que creía, por lo que tuvo una caída accidentada. Esta atleta se golpeó la cabeza cuando trataba de hacer un salto alto. La chica calculó mala distancia con el poste y saltó de forma demasiado inclinada, así que tuvo un fuerte golpe y se quedó tendida sobre las colchonetas. Además no pudo repetir el salto y quedó descalificada. El tenista Novak Djokovic no pudo contener su ira después de cometer un error durante un partido y su reacción fue golpear su raqueta contra el suelo en repetidas ocasiones hasta romperla. Por lo visto alguien necesita ir a una terapia de control de la ira lo más rápido posible. La semifinal de la Copa Carabao 2020 tuvo como contrincantes a los equipos Aston Villa y el Leicester City. El partido se desarrollaba con normalidad hasta que en los últimos minutos la hinchada perdió la cabeza y decidió invadir la cancha evadiendo al personal de seguridad. Varios jugadores del Real Madrid interrumpieron una rueda de prensa de su técnico Zinedine Zidane celebrada tras el triunfo del equipo en la Supercopa de Europa contra el Sevilla. Los jugadores entraron cantando y bañaron al entrenador con unas botellas de agua que agitaban con mucha alegría. En este torneo de Vox sucedió algo muy curioso. La pelea transcurría sin novedades con ambos participantes hasta que extrañamente los dos se dieron un golpe decisivo que los noqueó al mismo tiempo. Ambos cayeron en el suelo exactamente iguales y quedaron tendidos ahí. Hemos visto que muchas veces los jugadores fingen lesiones para que el árbitro dicte alguna jugada a su favor. Pues en este caso fue el director técnico quien simuló recibir un golpe en la garganta. Lo más gracioso fue que hasta se lanzó al suelo para hacer más creíble su situación. Un gatito interrumpió un partido de béisbol ya que atravesó la cancha cuando estaban en la mitad del juego. El animalito fue perseguido por uno de los empleados del estadio y cuando finalmente lo atrapó el gatito lo empezó a morder y a aruñar para poder escapar de nuevo. Una escena muy divertida. Y bueno Dreamers, hasta aquí el video de hoy. Esperamos que esta recopilación les haya mejorado el día con los clips que vieron hoy. Escriban en los comentarios cuál fue el momento que más les divirtió y si lo repitieron varias veces mientras veían la recopilación. No olviden dejar su like y suscribirse a Dreaming TV. Además pueden unirse a nuestros canales secundarios que están en la parte de abajo. Activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todo el contenido increíble que les tenemos preparado cada semana. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales que les dejaremos en la descripción. Cuídense mucho Dreamers y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.